¿A dónde van los muñecos perdidos? Seguimos con más contenidos de Calidoscopio. Este programa está plagado de contenidos que tienen que ver con la particular solidaridad de todo un pueblo, de la localidad de Jardín América. El evento de hoy es por Axel. En el marco justamente de la Escuela de Comercio está Calidoscopio, grabando cada una de las circunstancias que hacen a este evento, que tiene que ver con la participación solidaria de un montón de personas. Y es momento de presentar a Natalia Cuba, una de las organizadoras, del evento Todos por Axel. Sí, estuvo participando desde los inicios, con la promoción, con la organización y en campo, en el trabajo dentro de este polideportivo de la Escuela de Comercio que cedió justamente el espacio ante la contingencia meteorológica. Natalia Cubas en testimonio. Escucha. Hola, mi nombre es Natalia Cuba. Estoy participando el día de hoy en el evento importantísimo para Axel del domingo. A mí en este caso, hoy me toca organizar la parte de los números artísticos. Son un montón de personas que colaboraron, gracias a Dios, con él. Numeritos hermosos. Así que voy a estar organizando esa parte. Esto surgió por un video que hizo Charlie un día y llegó a un montón de personas. Me llegó a mí y me llegó al corazón porque yo trabajo con personas con discapacidad y sé que es algo muy delicado y muy lindo y me pareció hermoso poder ayudar a todas las personas que están padeciendo de alguna enfermedad, ya sea sus hijos o familiares. Entonces, me uní a él escribiéndole, nada más, pidiéndole para participar, para ayudar. Y bueno, en eso surgió lo que es este evento que, gracias a Dios, se hizo grandísimo. Y bueno, y acá estamos. Nos unimos gracias a las redes sociales por una buena causa, una muy buena causa. Yo, como profe de educación especial, que todavía me falta para recibirme, pero ya estoy trabajando, todos los días me encuentro con realidades diferentes de familias que, digamos, que sufren de alguna manera por, ya sea la sociedad que no se adapta a estos chicos, la misma escuela a veces que por ahí no tenemos todo el apoyo, pero desde nosotras las profes, digo, todas las personas que trabajamos con discapacidad sabemos lo difícil que es y por lo tanto tratamos siempre de ser ese sostén para la familia, esa oreja de escucharlos, de entenderlos, de ayudarlos para que los chicos se puedan integrar, para que la inclusión sea algo ya de todos, que no lo veamos como feo, como difícil. Sí, entonces, desde mi punto de vista, ayudar me llena el corazón, me llena el alma porque estas situaciones son complicadas para la familia, para poder abordarlas y yo creo que si todos ponemos un granito de arena, ya sea ayudando en una organización o con un poquito de plata o simplemente asistiendo a un evento tan lindo como esto, la familia se siente querida, se siente apoyada, siente que no está sola y está bueno, muy bueno, muy bueno me parece, para ellos más que nada. Nada, eso, estas cosas me llenan el corazón, me llenan el alma y lo voy a seguir haciendo toda la vida, justamente porque sé lo que se siente desde como familia, sentirse solos. ¡Gracias!